Jugador de Atlético Nacional saldría del club, Sport Club Bahía lo quiere en sus filas. También a la América de Cali llegaría un delantero muy interesante. Todo esto aquí en Fútbol Recargado TV, como siempre te invito a que le des me gusta a este video, te suscribas y actives la campana para que estés al tanto de toda la información deportiva, de tu equipo favorito y todo lo que traemos para ti. Antes de iniciarte quiero recomendar OneFootball, en esta aplicación tengo partidos totalmente gratis en Full HD, tengo repeticiones de goles, marcadores al instante de los equipos que sigo y muchas noticias e información. En la descripción de este video te dejo el enlace o escanea el código QR que hay en pantalla y así la tienes gratis en tu celular. Descárgala que es una aplicación muy liviana para tu celular. Juan Pablo el Indio Ramírez, jugador que pertenece a Atlético Nacional, que estaba cedido con opción de compra al club brasilero Sport Club Bahía, fue comunicado esta semana que el club brasileño está interesado en hacer la opción de compra y adquirir totalmente el jugador. Entonces Juan Pablo Ramírez sería una baja para Atlético Nacional, aunque me parece que el jugador nunca rindió pese a todas las oportunidades que tuvo en Atlético Nacional, mientras que en Bahía sí ha tenido un buen rendimiento y por lo tanto el club de Brasil va a ser la opción de compra. Y a Atlético Nacional también no le interesa tener el jugador, porque tiene muchos jugadores en esa posición, está el Rifle Andrade, Harlan Barrera y Jason Guzmán, que me parece que han sido jugadores que han mostrado más categoría de rendimiento en menos tiempo de lo que estuvo el jugador el Indio Ramírez. En la bandeja de comentarios quiero que queden su opinión de esta salida de Atlético Nacional. ¿Les parece bien que salga o les hubiese gustado que el jugador tuviese otro regreso a Atlético Nacional y darle otra oportunidad? Dejen esto en la bandeja de comentarios. Independiente Medellín y Atlético Nacional empataron 0x0 en el estadio Atanasio Girardot. Independiente Medellín queda eliminado de la Liga Best Play, dado que necesitaba sumar 3 puntos para poder soñar, para llegar al umbral de 30 puntos, que es lo que se requiere para soñar e ilusionarse con estar en los 8 clasificados. Ahora Independiente Medellín debe pensar en el próximo torneo. ¡Ey! Te quiero recomendar esta plataforma para que ganes en grande. Es muy fácil. En la plataforma dale en la opción Registro. Seguido de eso pon tus datos personales. Cuando pongas tus datos al final del registro te va a llegar un mensaje de texto al celular con el que te registraste. Y listo. Después entras a tu correo y le das clic en el enlace y entras a la plataforma. Mira, aquí con $25,000 estoy ganando el doble gracias a la Selección Colombia del partido. ¿Qué esperas? El jugador Marino Inestrosa sería refuerzo confirmado para la América de Cali para el 2022, dado que el Club Palmeiras de Brasil le comunicó al jugador que no van a ser la opción de compra con el jugador, entonces regresaría al equipo. Me parece que sería un refuerzo muy importante para el caso tal que Juan Carlos Osorio continúe, dado que el técnico se ha visto muy perjudicado por la baja nómina que tiene y los pocos recursos que tiene para afrontar los partidos. En la bandera de comentarios quiero que des la opinión sobre la llegada de Marino Inestrosa y dale me gusta a este video y suscríbete.